Vecinos de la cuadra 5 del Girón Leóncio Prado y de Terapoto descubrieron la instalación de una antena de telefonía que no tendría autorización. Es por ello que esta mañana levantaron su voz de protesta exigiendo la presencia de las autoridades. La actividad principal de esta empresa no le permite tampoco hacer estas actividades. Hemos visto un poquito la historia del RUF y esta empresa pues ha creado varios RUFs, varias razones sociales o nombres comerciales que lo ha ido anulando y esta nueva razón social es relativamente del 2021. Ustedes pueden entrar a la zona y eso es de dominio público. Entonces nosotros acá junto con los vecinos estamos preocupados por esta situación de que para empezar torres de comunicaciones no pueden estar instalando en zonas urbanas. Entonces como ustedes pueden ver hay diferentes torres a lo largo de toda la ciudad. ¿Con qué permiso, con qué estudio de impacto ambiental? Sabemos muy bien que estas señales electromagnéticas son bien dañinas. Entonces es preocupación de todos los vecinos eso. Nos has dicho también que te pisa la municipalidad a buscar información sobre esto. ¿Te dieron algo más? Yo he presentado con la firma y la aval de todos los vecinos una carta solicitando la inspección de esta obra. Desde hace varias semanas solicitaron también la presencia de los fiscalizadores municipales. Sin embargo lo que les parece extraño es que un trabajador de la empresa de telefonía les manifestó que tienen autorización del Ministerio de Agricultura. Desde el día 25 de agosto no tengo respuesta. Entonces hasta tanta insistencia de mi persona me ha personado en la concha acústica en el área de fiscalización. Y bueno, ya hoy día se han presentado los señores, nos han citado para las 9 de la mañana. Y ahorita están ahí los señores de la fiscalización. ¿Eres han traído documentación que demuestra la autorización de esta empresa? Eso es lo que queremos saber nosotros como vecinos. ¿Qué están instalando? Hay un comentario de un trabajador que dijo que el Ministerio de Agricultura le está autorizando una instalación de antena. No entendemos que es una propiedad privada, no podemos ingresar, pero ustedes se han podido ver de los vecinos la magnitud de las zapatas o obras civiles que están haciendo. Y ahora realmente esa área tampoco ni siquiera es 10 metros cuadrados máximo. Es una torre con la calidad de material que están poniendo. Asumimos que esta torre va a estar por lo menos de 20 metros de altura. Lo poco que saben de esta antena es que es para una empresa de telefonía móvil y ellos como vecinos creen que el lugar no es apropiado para su instalación. Estas torres me parece que son para temas de celulares y tenemos el conocimiento de los vecinos que han estado topando las puertas, estas empresas que se dedican a esto, pidiendo de repente autorización o quizás llegando a un acuerdo económico. Porque estas torres para que se instale una casa me imagino que el dueño es el que autoriza y el pago mensual me imagino debe ser significativo porque no es cualquier torre. Ahora si estamos hablando de una empresa de los tres operadores más posicionados en Perú, entonces me imagino que debe ser una suma significativa para una torre de una magnitud que se impacte. Por más que esté en una zona privada, no creo que corresponda a la zona porque hay muchos vecindarios. Exactamente. El tema es que si yo tengo una casa y es una propiedad privada, no me da derecho a fabricar una bomba nuclear. Entonces, más o menos esa sería la lógica. Yo como dueño de una propiedad no puedo instalar una torre que requiere muchos estudios de impacto ambiental y más que todo las facilidades técnicas que pueda tener el área. Los moradores de la zona están decididos a no permitir que esta antena se siga construyendo en la huerta de una de las viviendas de la zona.